Fíjate una cosa, si vos quieres que la gente no te critique, hayas escrito mal las cosas. ¿Cómo has escrito mal las cosas? El maestro, el maestro. Porque hay tu subuso con de largas. Y bueno. Va con de corta, boludo. No. En serio, hijo. ¿Y con B? Tiene la camisa almibolada. Es con bien largas, burro, está bien. Bueno, ahí vamos a mostrarle a la gente la casa de acá de Don Colón. No. Domingo, Pautino. No, hoy es sábado. No. Domingo, Pautino. Sartorio. Sarmiento. Sarmiento. Vamos a mostrarle un poquito la casa de Sarmiento, aquí en San Juan, a la gente que está del otro lado. Vamos, vamos. Vamos a hacer un recorrido. ¿Se podrá hacer un recorrido, jefe? Ahí me pregunto. Bueno. Parece que no. Parece que no se puede hacer el recorrido. Sí, pero a lo mejor con vivo no. ¿Ah? A lo mejor el vivo no. Sí. ¿Cómo que no? No, porque por ahí... Si yo le digo que yo era muy... No, yo no. Mi abuelo. Ah, que tu abuelo era amigo. Eran íntimos. Estos se hicieron las escuelas juntos. No era mi abuelo, era mi visa. Ah, sí. Porque ya no me estaban dando los años. Sí, este señor. Sí, pero dicen que le tienen que pasar los recorridos, pero además que no puede ser usado para ahora. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a venir. Estos como los dinosaurios nos mataron. Venimos. Venimos. ¿Quién dijo que sí o no? Sí, pero no podemos ir más. Ah, no se puede pilar. Yo le quería mostrar al ejército, claro. Le quería un poco de gente. Claro. Si no al ejército. Sí, sí puede. ¿No escuchaste lo que dijo el señor? ¿Qué dijo el señor? No se puede. Hey, hacía una cosa. Con este... No, no, hacía una cosa. No, no. Dejale, porque yo sé que ven y que lo manda. No. Evo, hagas una cosa. ¿Qué? Con este teléfono a veces en la cantera. Ajá. Dejale la cámara ahí. Acuera. Y hace este dolor. Cuando si no viene nadie. Yo voy a mostrar. O sea, vos lo que quieres que... Lo que quieres que haga es esto. Pórale. Acá. Cólgala ahí. Y que quede la camarita filmando. Entonces hacemos con una cámara... Oculta. Oculta. Es decir... Esto si venimos así. Decimos, bueno, pues nada. Buenas tardes. ¿Cómo va? Ya está venido. Y ahí nos olvidamos del teléfono. Decimos, este es el color. No es el color. Sarmiento. 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 Heterosarmiento. Claro. ¿Ah? ¿Dónde está allá? ¿Vis? Están animaleses. A los patos. Veo. ¿Ah? No. 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 No lo vamos a poder hacer. Con esa cara ya lo dijo todo. Voy a decir que no se va a poder hacer. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a visitar nosotros. Sí. Y después una vez que visitemos. Hacemos algún... Comentamos. Ey. ¿Pero cuál es el miedo que tiene la gente? ¿Qué tienen miedo? ¿Que yo salga a vender el traducto ese? No. No. Es para reservar. No voy. El ruidito. Pero. Vamos. No, no voy ahí. Pero va. Ey. No. Vayan ustedes. No. Pero vamos todos. Si vinimos todos juntos. Vayan ustedes. Vamos. En serio. Ya está. Pero vamos. No puedo decir que es malabona. Claro. Pero. No voy ahí. Hola tío. No sé. Yo no voy. Escuchame. Vamos a hablar con él. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Porque nos deja. No. Ya dijo que no. Porque no. Hay que preguntarle. En realidad debe haber. Está en Ortiva. El señor ese. Ese no anda con una testa. Le hace esto. Lo hace que los calles. Se está en el Nero, Tirol. Escuchen. Escuchen. Sí. Hablen de estas. Porque ellos son patentes. Ey. Este te escuchan todo. No. No. Escucha. No ve que se hace el sota. Pero escucha. Tiene que remarlo. ¿Quién? Al mismo. Sí. Lo que le pegaba con las reglas. Los chicos. No. Con el puntero. No. 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 Escucha. Escucha. Vamos. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a entrar. A ver si podemos. Claro. A ver si nos dejan. Si nos dejan. Si no nos dejan. Nos vamos a querer toda la vida. No te pongas. Si no nos dejan. Vamos a visitar nosotros. Si nos dejan. Nos vamos a querer toda la vida. Se quedó sin nada. Por favor. Ayúdate. Es que anda la moto. Es que no se compró una bicicleta. Pero si es una bicicleta. No. Es una bicicleta. Es una bicicleta. Es una bicicleta. Es una bicicleta. Si se compró una bicicleta. Se lo va a ir a pechar. Y ahora compro un tricicleta. Tal vez que es una línea. Pero se le puede haber roto la moto. Que se yo. Viste que allá también hay parte de una historia. ¿Viste lo que hay allá? Allá dice lo que hay que hacer es el enterro. El pensamiento. ¿El quién? El perro de Sarnienta. ¿El perro? ¿En serio? Ese que está allá. ¿Cómo que el perro? Eso no es un perro. Ese quiere tejer a la mascota de Sarnienta. Mira. Vamos. Camina. Camina a marchar. Vamos para allá. Vamos a ir. Vamos a ir. Vaya. Mira. Ese que está ahí. Viva acá. Ese que yo les voy a mostrar ahora. Sí. Era la mascota de Sarnienta. Sarnienta era un tipo. No, 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 no. Es el más grande. Es el que era de él. Él los defendía. Ah. Viste que hoy día vienen los, 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 los Rostyler. Esos. Los, ¿qué? Los Rostyler. rottweiler perro viste que viene el rossail es bueno el domingo el domingo mi abuelo decía ningo el ningo tenía un perro que no era perro tenía esta mascota si donde seguís yo te la voy a mostrar a ver este bicho era fijate lo que hace pero vos me empujas pegué mentira te hiciste mal? mirá quedó sangre son mentira este es un perro yo para mi no es un perro tira tira hacele coque así y se pone así como? esta era la mas corta que te haría yo no no lo toques si pasó no lo toques esta cosa puede ser peligrosa hola mija como andan? no lo toques no lo toques voy a decir que este era la mas corta que tenía el ningo esto Dennis no está de este lado porque de allá creo que nos sacaron esta llamando a otro esta llamando a otro esta pidiendo refuerzo esta pidiendo refuerzo vamos haciendo cosas vamos haciendo cosas mandalo a la boca no lo toques no lo toques pero si no pasa nada lo van a meter acá no lo van a meter acá así así lo que no sabe lo que tiene atrás decirle que camine para atrás bueno si nosotros caminamos todo eso cuando nosotros caminamos yo les voy a mostrar hace un poquito mas así hace poco que parecia una huevo a una que? a una huevo a una huevo a una huevo no che yo corte cortemos y vamos vamos a ir miren lo que es esto acá estamos en turismo turismo y cultura turismo y cultura es mas ya que estamos en paso pirulo y vamos a hablar para venir al teatro si vamos a ver si ya se quieren entrar no sirven para nada bueno entonces cortamos y nos vemos mas luego entraremos entraremos no entraremos nos van a ver entrar si entrar no claro entraremos a ver la casa de Domingo Pautino Sarmiento probablemente probablemente si pero sin cámara nos dejarán mostrar haremos una escándala oculta nos escracharán en las redes sociales saldrán las aventuras de Tiro 1 en canal 13 y dirán detenidos por robo de margen nos vemos chau 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 corta 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 chau 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 un saludo chau chau ¿cómo que? nos metimos si, denied si nos dijeron que no yo le dije al señor le dije al señor de allá le dije chicos ya y él dijo así los chicos de acá de la casa de sarmiento así para que mostré esto es hermoso así que vamos a recorrer vamos a recorrer y eso pará 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 richard se nos apagó y ahora como hacemos volver para atrás no se puede hay que esperar comienza la hora de consolidación del ala sur sí reconstrucción del ala norte siguiendo los planos originales ve ahí muestran pírulo cómo se fue rearmando el lugar en realidad imagínate que esto tiene muchísimos años entonces tuvieron que refeccionarlo mira sala de cocina dormitorio natal telar querés saber dónde estaba el telar si vamos a ver el telar a ver a ver el telar donde estaba mira partida de bautismo de sarmiento ahí tomás mira mira este es el telar no sabe lo que ha sido donde donde doña doña tancha hacía la ropa la ropa no como es doña renerio remedio de escalada eso ajá doña renerio a nada ah si no buscarlo en google claro google a lo que yo no me acuerdo remedio no eres salvaje ¿quién? remedio no a ti no eres renerio cuento ¿quién es renerio en el editorio chico? hace mucho muy cultural salero los chicos doña paula dicen ahí claro pirulo paula albarras ¿cómo se nota que no fuiste? no pero ustedes si creen que yo no sé pirulo lo dijiste en serio de que lo dijiste de otro porque fue lo que tenía remedio de escalada le clavo vos vivís en esa calle por eso te suena pero la gente no sabe si den allá se den los renerios ¿a dónde? y atrás no está la puerta ah que hay remedio claro entonces yo se me confundió porque vi los remedios ajá mirá esta era doña paula ¿sabes que han sido trabajar en eso pirulo? no 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 porque eso se le daba como ves que tiene los palos abajo como que le ibas trabajando todo el tiempo si ¿qué pasó? chico re estética pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cá te lo decías? no ¿cá te lo decías eso? ¿de qué? ¿cá te lo decías? ¿cá te lo decías? ¿cá te lo decías? y la máquina todo esto mira doña paula albarras sin desarmiento yo tengo muy poca memoria muy poca memoria de si no al cohete fui casi banderado acá me voy con el matrimonio para tener el sante ahí está bueno ya vimos ahí salimos por acá rosario siempre estuvo cerca mira mira un bracero que se usaba para calefaccionar pirula mira el bracero seguimos el recorrido? seguimos el recorrido? hola hola bien bien vamos a ver acá mirá este era todo lo que se ha cagado el conejo así un gorro de dormir mirá no hay codo todo anda con eso bueno bueno mira 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 me suelta es el retrato de María Amelia el apellido? es la nieta del... el apellido? el claseter no es el de mi stage como? claseter no es el de mi stage una cama piru, una cama gordita si no es la técnica con los pies abrió el de los pies de la cama mirá los cuadros de la época mil ocho dieciocho pirulo mil ocho noventa no trajiste los lentes? procesa Sarmiento precursora de las artes visuales en argentina mirá qué locura no? mirá mirá los muebles de la época mirá las ventanas pirulo mirá que hermoso el techo las puertas había que venir medio había que venir nosotros con la altura de nuestra para ver mirá los grandes mirá los grandes pero el mingo como el mingo? que? si así le decimos nosotros va mi bisabuelo nadie estudió con el mingo para estamos todo el tiempo juntos escucha mi bisabuelo nadie estudió con el mingo con el mingo con el mingo me estás hablando en serio? cuando te menti querido? alguna vez he mentido pirulo hoy no bueno a ver me queda la duda si pero bueno si tiras algún otro dato por ahí que por ahí te da el testimonio de que se agarra Dani seguime a ver vamos a entrar a otro lugar mirá mirá acá está ven? que dijelo? Paula Albarracín doña Paula Albarracín de Sarmiento entonces era la mamá mirá si mirá acá ya hacían fotos a color no 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 la esposa la esposa no la mamá es ella de Sarmiento o la no la es la madre claro por eso es de Sarmiento ustedes están seguros que han estudiado de esta Sarmiento si ah 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 bueno ya se sabe que esto es una charla guiada al estilo pirulo claro si si porque acá los datos no están siendo precisos por ejemplo no no pero no le demora eh ah miren las teteras de porcelana pero no se ve te acordás del tema que decían si la tetera de porcelana es la mamá de Sarmiento la gente acá que estaba diciendo pirulo muy bien estaba diciendo yo bueno quería saber si sabías que era la mamá la esposa listo no no yo no dije nada yo dije que era la esposa yo dije que era la mamá pero si ustedes no tienen idea de lo que yo estudia o la historia ay andan las amimas se cerró la puerta se cerró la puerta se cerró la puerta pirulo oh my god mira ya tenía el inacto mira esto hoy esto se llamaría mueble no 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 hoy son los hoy 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 esto eso mira vos la historia fue y será un mueble todo un aparador un aparador un mueble atarador que estoy diciendo no 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 escuchen de ustedes o me dejen seguir a mí o si no ustedes solos para que entienden que los ayude guiar esto venezuelo hay una razón porque eso es mueble claro mueble atarador bueno pero él le dice no 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 yo lo que te digo es que mirá mirá como pasó el tiempo y el mueble en sí impecable el mueble en sí no pero el mueble en sí sigue siendo el mismo que hoy o sea porque vos imagínate esto del 1800 si mirá 1937 mirá el mismo estilo claro si teniendo el mismo estilo al día de hoy o sea que y si como quieres que hagan los cajones abajo y los ponen arriba que la gente se agache a buscar cubiertos o sea que quieres decir no entiendo lo que quieres decir claro vos querés decir que tomen la retiza abajo y no la le ha abridas si no te iría si no te iría si no te iría a mí porque yo comparto lo que estás diciendo no no yo lo que quiero lo que quiero reforzar es que mira lo visionario lo que a mí me reforza es que los tatas es que si los tomen más alrededor si los quebran claro y esas ya eran marajuanas vení estas son marajuanas dama juana si dama juana si mirá qué bárbaro bueno vamos a seguir en el grande mira no pero si eso estoy para ver ahora y ya tenía salida de emergencia en aquellas épocas ya eran precarios la huerta de doña paula todavía está intacta ¿doña paula? no la huerta querido mira arveja menta rabarito cedrona acelga cebolla orégano qué lindo vamos hermoso vamos a la siguiente vamos a la siguiente vamos a la siguiente baños públicos baños públicos no, no no ah tenían baños públicos chico bajiste las puertas mirá que bajiste las puertas mirá que bajiste las puertas pero pónganse al lado mirá mirá que no somos muy altos pirulo eh pero pero no 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 oh esos son los baños querido corte de nuevo a ver oh oh jajajajajajajajajajajajajajaja seguime si mirá 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 mira lo que es no por favor ningún problema querido acatamos Qué lindo Qué bonito Ellos son visitantes Y la visita guiada Se la estoy haciendo a todos ellos La gente está Escuchando lo que Tiro lo está diciendo Y está contando Que le contaba a la gente Cómo fue lo del telar Cómo fue lo del mueble De Doña Taula Albarracín Que era la mamá de Don San Viento Que el domingo Que nosotros le decíamos Mingo Porque era muy amigo de mi bisabuelo ¿Quién? Ningo Chicos, ya les expliqué Para que la gente sepa ¿Sarmiento fue amigo? De mi bisabuelo Y por eso mi bisabuelo le decía Mingo De verdad que parece una visita guiada De verdad De verdad que parece guiada Si la gente se opiera Que Tiro lo roja en mi ¿Quién es el hijo de puta? Bueno Si ahora nos siguen Vamos a ver la otra parte De esta visita guiada ¿Lo siguen? ¿Lo siguen, gente? Listo No le crean mucho No, no No, no Escucha, Pirulo Yo tengo Para acá Ah, porque para acá ya se puede Ah, le erramos, le erramos Bueno, me conjunté Y te doy una foto Pará, pará Que yo sigo Sí, sí, permiso Ahora por el recorrido No estaba muy orientado Pirulo No, yo quería ir al baño La gente me sigue Ah, le fue el problema Claro Entonces vamos a seguir el recorrido ¿Vos seguís como si estuvieras normal en la visita? Claro, claro La gente, ¿de dónde está viniendo la gente? Ustedes De Junín De Junín Mira, queremos ir a Junín Escuchame, escuchame, cabezón Sí Escuchame Yo me llamo Pinocho Papa Mira, somos medio trino Es medio parecido Ahí me dicen Pinocho Por lo que es macaneo en cualquier cantidad Ah, igual que él No me digas Sí Pero qué cosa grande que sos, hermano Respetame, hermano Qué brazo Respeta Escuchame Tinocho vamos a ir a Junín Claro, estamos a ir a Junín Sí, vayan a Junín Bueno, vos nos interesa poner el asado ¿Qué? No hay ningún problema Tienen que poner propaganda Y por un asado Sí, en el patio A ver, sigamos Continuemos Te espero en el Hotel El Pino, cabezón Mira Bueno, querido, ahí estamos Bueno Tengo que ir a Ascensiones, mejor Bien Mira, mira como pegamos canje Aquí estamos llegando Pirolo, quiero que comentes Al contingente Que nos está siguiendo Sí ¿Qué llegamos en este lugar? Este es el lugar donde Silencio, por favor Silencio Bueno, pero paro Estamos en el patio Vamos a empezar, nieto Silencio Silencio Porque si no lo Bueno, tranquilo Bueno, tranquilo No te enoje Acá estamos en el patio Donde Ningo Daba clases Daba clases Daba clases Los bancos Sí Los bancos Los bancos Eran de esa época Esos bancos Están ahí Originales Vamos a mostrar La gente que se está Y ahí Mientras los chicos Iban teniendo clases El Ningo Les iba a estar dando Unas empanadas al horno Ahí Cabezón Cabezón Acá en este banco Pasé yo el segundo año ¿Viste que es cierto que sos un viejo en Tinocho? ¿Viste que es cierto que sos un viejo en Tinocho? ¿Cuántos años tenes Tinocho? Entonces Tienes 700 años Tinocho Están te conservas lindos Vos sabés que tengo 78 años Cabezón Mirá 78 años 78 ¿A que nos encontramos con un personaje de Tinocho? Pirulo y Pinocho Las aventuras Pirulo y Pinocho Te y te Mira, Pirulo y Pinocho Bueno, vamos a hacer de cuenta Vamos a hacer de cuenta Que hicimos Estábamos en un grado Y había un examen Yo me voy a sentar Ahí donde estaba Pinocho Vos te vas a sentar allá atrás con Mauro ¿Cuál está flojo? ¿Cómo era? ¿Cuál está flojo? No, todos están sin atornillar ¿Cuál sería? ¿Cómo era? Quiero que representes ¿Cómo era una prueba? Un examen tuyo Si era estudiado Yo creo que tenía la hoja acá Yo tenía la hoja acá Y yo era el otro alumno Claro Nosotros no éramos otro alumno Exacto Sarmiento Traía la hoja Sarmiento retroce Traía la hoja Y empezamos el examen Quiero ver cómo Si fueras un tipo de escribir rápido Si tú llegabas Claro, una prueba Es una prueba Es una prueba Una prueba Yo llegaba No se puede copiar No, no, no Bueno Ahí llegaba la prueba Me la daban a mí La piscera La piscera Voy a sacar la llave Voy a hacer cuenta Que tengo la piscera Ya nosotros no tenemos Bueno, no importa Ahí está Así que no me importa Así que no me importa Ahí está Entonces Yo ponía La fecha Fecha de hoy Tiempo de prueba Una hora No, ¿qué pasó? Me pareció que estaba No, la fecha No, no me importa ¿Qué día era? Hoy es 7 de agosto Bueno, a ver 7 de agosto 8 de agosto Ay, esta era la A o la B La B me parece La B ¿Cómo? ¿Qué? La B Termine el trofe Termine Listo Tienes que entregar Porque yo termine ¿Cómo que terminaste? Sí, yo ya termine la prueba No me habrás copiado No, para nada ¿Qué pusiste en la segunda opción? La B ¿Y en la tercera? La C ¿Y en la cuarta? La A En la tercera no pusiste nada Yo tanto copio Ay, mira qué casualidad Sí, pero el que te da primero gana Bueno, esto es un símil De lo que ha sido Una visita Bueno, este era el patio Este era el patio De la casa Acá la has jugado Acá jugaban las escondidas Mirá Mirá la cantidad de placas Sí Aquí hay historia pura Pirulo Sí, la verdad que hay historia pura Por todos lados Es un lugar muy lindo Muy mágico Mirá Estamos Visitando La casa De San Diego Sí, señor Así que a ver Vamos por allá Dale Vamos por allá Vamos por allá Vamos por allá Por favor Que no se desperse Vamos gente No se disperse Por favor Seguimos Y si Y si seguimos ahora Por este lado Yo voy a todo el mate Este era un orden A ver A ver Seguimos Vamos a seguir Esto que sería acá Una puerta ¿Qué quiere que se haya hecho? No Mirá que lindo Bueno, metemos acá Una biblioteca Ah Mirá que lindo Y acá ya tenían tele Todo ¿Cómo que tenían tele? Sí, no sé que ahí está Pero eso es de ahora Acá le traería a YouTube A los chicos Bueno, explica Qué sería este lugar Pirulo Nada Esta era la cocina Donde trajeron las ensaladas ¿Qué es esto? ¿Qué te parece algo que es? Una biblioteca Bueno Ya sé Pero la historia del lugar Era una biblioteca Acá que venían Venían los alumnos Venían el ensalamiento Acá venían los alumnos Y bueno Y acá les enseñaban Les enseñaban Los prediccionales ¿Tinocho ha reído De la biblioteca? ¿Tinocho lo usaba Usted esta biblioteca? Y Algunos libros Leí bastante Mirá ¿Viste? ¿Hace mil grados fuiste Tinocho? ¿Hace mil grados fuiste? Hice Sexto grado Un sexto grado Pero Muy adelantado Ah Ligerito Digamos Sí, sí Ligerito La única vez que Tinocho Pasó de grado Fue cuando hice un hueco En la tarde Mira los pisos Esto El escritorio Fíjate lo que dice ahí arriba Mira, mira, pero ahí eso Mira, puedo decir que Claro Claro, ahí dice el escritorio de Sarmiento Bueno, destrezo de escritorio Antes de ser escritorio Cuentiano ¿Vos le puedo decir que le sacaron las teclas? Le sacaron las teclas Cuando no sabían tocar Dicen ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo tiramos? No Dicenlo como escritorio Entonces le sacaron los Eso se los sacó El odontólogo Del momento Le sacó todos los dientes A las teclas La historia Que habrá salido de acá Pirulo Cada trazo Sí De Sarmiento Cada pensamiento Pensamiento Que válvula Mira, fotografía de Sarmiento De Sarmiento En la época 1862-1864 Claro Mira Que cuadro, ¿eh? Quedo en cuadro Seguimos, Pirulo ¿A dónde vamos ahora? Ahí A ver si me complicó la flecha Porque no sé si Hay que estar a hacer un donarrido ¿Cómo va a ser un donarrido? Mira Que barro Mirá Mirá las astas, Pirulo Ahí Mirá Primer censo Ah, debe ser porque se está partiendo ahí Claro Primer censo ¿En qué año fue el primer censo, Pirulo? En el 8 En el 8 En el 8 En el 8 ¿Te acuerdas de eso? Yo no me acuerdo Estaba tenso En el 8 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 Toma Da netales A ver Fíjate ahí A ver A ver Hacele suma No, allá Allá De arriba De arriba 15 y 16 De ese En septiembre En el 8 Toma ¿Cómo te podés acordar de eso, Pirulo? Sí, Merger Eso lo hace leyendo La lectura La lectura hace todo eso Claro, la cultura Sí, esto Bueno, ya vamos llegando al final del recorrido Yo no sé qué tenés para decir a los visitantes Quiero decirle Gracias, gracias por haber venido aquí a San Juan Y a Dele, esto es hermoso Porque realmente esto es una historia Es un icono de nuestro país ¿Te deben algo, Pirulo? Sí, le vamos a cobrar 1.700 cada uno ¿Cómo? Ahí afuera es gratis Es gratis la visita ¿Cómo? Es gratis Ahí afuera es gratis Sí, tener razón Claro Yo todo lo que estudié No lo voy a trazar a 100 gratis ¿Cuánto va a salir un parija delante? ¿Cuántos? ¿1.700 o 2.300? ¿Por persona? No quiero que ahora no le dolen mis mangos, querés Porque con un kilo y medio Entonces, nosotros podemos proveer que hay un asado Claro, no lo podemos arreglar de otra manera, Pirulo Claro Bueno, le cobro un inquiniente y esto Pinocho nos espera con el asado en junio Claro, lo arreglemos así Arreglemos porque cuando vayamos a junio Si los cobro ahora no vamos a ir a junio Claro No, está bien Entonces, que nos estén con el asado Y le hacemos a los visitantes Bueno, vamos a terminar No hay problema, Pirulo Ahí está Un aplauso de lo esperado El contingente ¡Qué bonito para Pirulo! ¡Qué bárbaro! Mirá, che Al final terminó siendo El guía El guía En la casa de San Francisco Y acá en la casa de... ¡No! Y acá llegamos al final del recorrido, Pirulo Mirá que hermoso el patio El patio central Sí Mirá Me gustaría que leas este verso, Pirulo Como para terminar Sí Que leas este verso De una manera... A poca distancia de la puerta de entrada Elevado a su cota Verde y negra la... La... La tricolación La patriarcal Sí Higuera Higuera Que sombreaba aún en mi infancia Sí Aquel telón de mi madre Telar Telón, dice ahí ¿En serio? Sí Telar Cuyos golpes y traqueteos de usos, pedales y lanzaderas Nos despertaba antes de salir el sol Para anunciarnos que un nuevo día Llegaba Y con él La necesidad de hacer por el trabajo Frente a sus necesidades Algunas ramas de la higuera iban a frotarse contra las murallas de la casa Y calentadas allí por la rever... Rever... Reverberación No saben ni leer quiénes No, que está en la letra es difícil Es difícil Sus frutos se anticipaban a la estación Sí Ofreciendo para el 23 de noviembre Cumpleaños de mi madre Su contribución De zanagorias No Mirá Sazonadas Sazonadas Brevas para aumentar el regocijo de la familia Sarmiento El hogar paterno Tomá Tomá ¡Qué barro! ¡Chao, Pinocho! Gracias Y así termina la visita de hoy Gracias por haber estado del otro lado Bueno, le agradecemos a los chicos de acá A la gente de acá de la recepción Que nos dejó pasar, visitar esta casa tan emblemática y tan histórica, Pirulo Sí, totalmente Y que se respira Una... ¿Cómo te diría? Vos imaginate que cuando uno ha ido al colegio Cuando ha ido al colegio Lo primero que se te viene a mente es Sarmiento Sí Entonces, hoy pisar acá Sí Es parte de nuestra historia misma Totalmente De nuestra educación Totalmente Así que le decimos gracias Por mantener este lugar como lo mantienen Hermoso, divino, espectacular Y lo recomendamos para todos los que andan de visita por San Juan Para que pasen a conocer la casa de Domingo Faustino Sarmiento Nos vamos, Pinocho Felices Felices y contentos ¡Los vemos! ¡Chau, chau!